con un mensaje de fe esperanza y restauración la iglesia la familia de la fe prescinta edificando en la palabra y ahora con ustedes con el mensaje de hoy su pastor Pedro Cotto bendecidos hermanos todos en esta mañana para los que no me conocen como dijo nuestra hermana Wandaime yo soy Ciara González y estoy aquí una vez más para dar testimonio de la fidelidad de Dios este es un hermoso día y yo me gozo en el Señor sin importar las circunstancias tengo un familiar que está hospitalizado por COVID y eso no me quita mi gozo si yo veo las noticias lo que dicen sobre el COVID y quien está hospitalizado mi panorama no es bueno pero el evangelio son buenas noticias y su palabra ya está establecida que él vino a darnos vida y vida en abundancia que él murió en la cruz para salvarnos a todos nosotros eso es un desvío voy a lo que vine pastor si me escucha yo traje un papelito bien obediente con todo en letras microscópica para mantenerme pero si el espíritu me lleva hacia otro lado hay que ser obediente yo he estado aquí dando testimonio sobre sanidad provisión consolación y las promesas del Señor puedo decir que he visto la mano de Dios en mi vida en todo cada día de mi vida es testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida cada día esto no es solamente eventos que uno piensa que son grandes porque los milagros de Dios empiezan desde que nos levantamos así que esto es una exhortación para el que lo tenga que escuchar que tenemos que hablar y dar testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida como cristiana me he desarrollado mi relación con Dios he experimentado pedir y recibir orar y agradecer ser bendecida y bendecir y ha sido a conciencia lo he hecho con conocimiento con sabiduría escrudiñando la palabra y arrebatando lo que ya es mío también esta he orado en secreto lo que hablamos verdad las lenguas que vamos en secreto al padre con certeza de que se ha orado a favor por lo que se está intercediendo porque la realidad es que yo no sé cuál es el secreto también he sido desobediente yo no me puedo parar aquí a mentir yo he sido desobediente cuando el señor me dice haz esto y yo lo encuentro tan insignificante y trivial que digo no no lo voy a hacer no hace sentido pero todo el propósito de dios en nuestras vidas tiene sentido y ahora voy a empezar con el testimonio que lo voy a titular así me lo trajo el señor el privilegio de ser obediente el día de las madres el 9 de mayo él me trae a mí a mí que felicite a una prima mía del día de las madres no tiene hijo y a conocimiento no está embarazada y yo dije señor como yo la voy a felicitar si ella no es madre y voy a explicarles por qué esta prima la ciencia dice que ella tiene problemas para tener hijos y que tiene que tener tratamiento y es de mi conocimiento desde el día uno que me enteré yo he sembrado palabra lo que nosotros estamos llamados a brindarle consuelo a declarar sobre ella y así lo hice pero en ese momento el señor me dijo felicítala y yo no yo no sé en qué en qué tan fuerte ella está en este momento porque dicen para la gloria de dios no he pasado por esos procesos pero quienes conocen a alguien o han pasado por eso saben lo desesperante que puede ser en algún momento estar en el proceso de concebir y no fui obediente ella que particularmente no es alguien que me envía muchos mensajes felicitándome igual que yo yo soy igual ella me felicita y me envía un mensaje de felicidad a las madres y yo wow es que dios es tan maravilloso que él te abre la puerta y dice yo te dije algo o sea no lo vas a hacer te voy a ayudar y ella me felicita yo creo que la primera felicitación del día de las madres que yo he recibido que no haya sido presencial y yo le dije gracias y le dije sabes que el señor me dijo que te felicitara y no le hice caso por eso ahora como él es tan bueno te voy a felicitar feliz día de las madres y ella me dice gracias pero no me toca y yo le digo dios sabe dios sabe ella no este ella no vive en puerto rico esto es por texto y el una semana luego ella viene a puerto rico y yo tengo la dicha de compartir con ella estamos en algo familiar este estamos compartiendo en familia este tema no se toco ah no perdón que se me pasó algo ese mismo día yo le escribí un mensaje el no estoy confundida ustedes me disculpan estamos en vivo verdad ok ok el día 20 el día 20 de mayo yo me levanto me despierto y ustedes quizás me han escuchado que yo digo que lo primero que yo hago es tomarme un café y yo le doy gracias a dios por ese café yo me lo gozo y eso es una de las cosas por las que yo le agradezco al señor y ese día yo me quedo en la cama y digo no me voy a mover de la cama yo voy a orar y empecé a orar interceder en lengua y oro y estoy orando y estoy fluyendo y el señor trae a mí me dice valeria va a quedar embarazada y yo wow y el espíritu se manifestó y quienes me han visto aquí han presenciado ustedes saben cómo el espíritu se manifiesta en mí yo estuve en algo increíble y el señor me dijo ella va a quedar embarazada yo termine de fluir yo termine mi intercesión cuando termine me estoy calmando el señor me dice de ahora en adelante vas a orar por dieguito y yo wow dieguito y yo bueno pues dieguito vamos a orar por dieguito y desde ese día dije no más desobediencia vamos a orar por dieguito y oramos en fe creyendo lo que el señor trajo le escribo un mensaje a ella ese día y le digo solamente te estoy escribiendo para marcar este día y ella ok no vive en puerto rico esa fue la parte que me adelanté ustedes me disculpan y una semana después ella llega a puerto rico visitar a su familia y tengo la oportunidad de compartir con ella compartimos y en un momento dado en la noche este estamos a solas y le digo recuerdas el mensaje que te escribí ella sí y le conté lo que les acabo de contar ella se estremeció ella se alaguaron los ojos y me dije yo te dije y yo no está embarazada para que sepan mi esposo y yo hablamos de los nombres que íbamos a poner a nuestros a nuestro hijo o hija si es varón o es hembra y quedamos en que si era un varón se iba a llamar diego de más está decir el gozo tan grande y el privilegio que yo sentí cuando yo dije señores sabe cuando uno es obediente a él realmente él tiene sabe oramos en secreto pero él tiene secretos para nosotros para que nosotros podamos hacer la obra y desde el día que él me dijo yo oré sobre ese ese niño que aunque ella no estaba embarazada ahí está porque el señor así lo dijo fue un momento bien agradable bien en la vida de un cristiano sabe solamente el que lo ha experimentado sabe lo que yo sentí este ella se fue ya le dije que que eso yo era una palabra que que yo le estaba dando del señor que si quería compartirlo con alguien que ya se sintiera en confianza que lo hiciera pero que si quería permanecerse con eso en secreto para que no nadie les robara lo que el señor ya le había dado porque el señor ya habló y declaró sobre ella yo oré en ese momento con ella declaré le di palabra hice lo que me corresponde ella se va en ese transcurso del tiempo el señor yo seguí orando por ella y por dieguito y este el señor me decía escríbele dile que no me he olvidado de dieguito que no me he olvidado de ella que esté tranquila que no desespere fui obediente nunca más volví a no hacer caso entre otros muchos otros mensajes que el señor muy jocoso porque él es muy jocoso este me me hacía enviar mensajes que yo decía ay Dios mío señor pero fui obediente este lunes 30 de agosto es un día de semana mi esposo requería de mi ayuda asistiendo haciendo unas cosas y estábamos en la calle quienes me conocen saben que un día de semana un día de clases un día que yo tengo que trabajar con haray yo no voy a ningún sitio yo busco a mi hija yo voy a mi casa yo me ocupo de mi hogar y no hago nada pero había que ir a cerca cercano al pueblo donde vive esta tía mía y el señor me trae vete allá yo tenía una hornilla dañada que está dañada todavía pero una hornilla dañada y me voy a voy a coger la comida le digo a pedro vamos para allá y cocinamos y uso la estufa de ella y estamos más cerca del área porque salir de canabanas a guaynabo a la hora del tráfico de error y él me decía que yo estoy cansado yo no le hice caso seguí dije pues está bien y vuelve el señor que vayas para casa de tu tía y yo le digo a mi esposo y me dice pues está bien dale fíjate sí porque es que pues vamos yo llamo a mi tía y ella sí dale ven para acá recojo todo este me llevo el bulto de arai que es comida y llego allá cuando yo llego me abre la puerta y quien me abre la puerta es mi prima que no vive aquí y yo ay nena fea nos decimos así de cariño historia vieja y no la abracé por cuestiones de pues ella viene viajando ser cuidadosos este nos abrazamos hacia la distancia y entramos a la sala y nada está entrando arai que está entrando pedro y de momento viene mi tía y me hace así y me enseña la habichuelita que se llama diego yo me gocé yo brinqué yo salté y lloré por ese niño y como dice jeremías perdón isaías 43 1 te he llamado por tu nombre me perteneces él lo llamó diego ahí empezaron a decir todos va a ser nena va a ser nena va a ser nena y mi prima dice si ahora dice que va a ser nena y yo dije te equivocas si ahora no dice el señor dijo y lo llamó por su nombre ese es diego y yo le doy la gloria a dios porque el privilegio de uno servirle y ser obediente al señor es poder interceder poder trabajar lo que la ciencia no hizo en nada porque menos de un año lo hizo el señor y yo pude tener el privilegio de ser parte de la comisión del señor lo que nos ha llamado a hacer a orar a interceder por nuestras familias y por la creación este quería compartir eso con ustedes es importante que escuchen las cosas tan triviales y tontas que uno piensa que cuestiona como lo he hecho yo y hagan lo que el señor le dice este en esta parte yo he terminado pero quiero aprovechar un momento empecé a decirles que tengo un familiar que está hospitalizado por el COVID ese familiar es familia de nosotros es mi hermano es mi hermano es su hermano y esta es la familia de la fe que es su familia es mi familia así que nos vamos contra todo pronóstico yo le pido a pastora arnaldo que me acompañe y que pase aquí nos ayude porque nosotros ya sabemos que él está sano que eso es mentira del diablo y david yo sé que posiblemente no me estás viendo en este momento pero me vas a ver y tu familia está aquí contigo no estás solo no estás solo aunque tú estés físicamente en un cuarto aparte distanciado tu familia está aquí contigo y te sostiene porque eso es lo que tenemos que hacer así que vas a dar gloria vas a dar saltos de júbilo y oramos oramos y declaramos sobre ti y el pastor arnaldo no no me ayuda en esto póngase de pie por favor david tal y como hablamos por teléfono esa esa enfermedad está ilegalmente en tu cuerpo tu cuerpo es templo del espíritu santo de dios y vamos a enviar esta palabra que no torna atrás vacía y esta palabra va a vivificar tu cuerpo y esta palabra va a ser para lo cual va a ser declarada aquí hay tu familia hasta aquí tal y como dijo tu hermana aquí está tu familia tú perteneces a nosotros por muchos años y seguirás siendo miembro de esta iglesia no importa que esté fuera de puerto rico y porque te amamos vamos a unirnos una vez más y ahora nos vamos a unir en acción de gracias tú sabes que cuando tú me hable con tu esposa oramos y le caímos arriba al diablo en el nombre poderoso de jesús ahora vamos a dar gracias porque uno echa mil y dos echan fuera diez mil alguien le puede dar un aplauso fuerte al señor padre en el nombre poderoso de jesús conforme a tu palabra señor nos ponemos en acuerdo señor tu palabra dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo hay una versión que dice todo lo que tú permitas en la tierra será permitido en el cielo y todo lo que tú no permitas en la tierra no puede ser permitido en el cielo así que nos ponemos de acuerdo en acción de gracias señor por david nuestro hermano enviamos esta palabra de salud divina que le pertenece es su derecho es su derecho por la llaga de cristo david fue sanado y te damos gracias señor por esa manifestación poderosa en el cuerpo de david que es templo del espíritu santo de dios te damos honor te damos gloria y te damos alabanza y oiremos ese testimonio poderoso señor de lo que tú has hecho esa intervención divina que tú has hecho en el cuerpo de david te damos gracias padre lo creemos y lo declaramos y lo declaramos porque lo creemos padre en el nombre poderoso de jesús y los que vamos para el cielo decimos dele un aplauso fuerte a cristo aleluya gloria a dios y dejamos por aquí a nuestro pastor entonces que viene por ahí pueden tomar asiento gracias gloria a dios a la salud de todos vosotros y eso eso fue como un delay que cosa más grande bendecidos a todos entonces por ahí viene diego mire así se llama mi nieto diego cada vez que me llama me dice habito habla como cantadito dice ha visto me estoy portando bonito y detrás de eso viene un regalito sabe buscar en amazon y todo se me manda el link para que yo porque se está portando y que bonito ay que bello los niños son tremenda bendición yo no sé como hay personas que abogan por matarlo como el presidente de los estados unidos cosa más grande verdad por eso es que la nación va para abajo por causa de los líderes cuando los líderes son malos abren la puerta al diablo aquí cuando el que teníamos aquí que rápido firmó para que se casaran con el mismo sexo al tiempo después vino maría y ajasó con todo eso abre las puertas al diablo y en eeuu cuando no hay fuego es agua y la delincuencia se ha disparado una tremenda porque lo que tenemos es una momia ahí como presidente que es bien anticristo igual que la dice presidenta pero eso es lo que supuestamente escogieron aquellos que hicieron trampa porque se lo chupen hasta el cabo Biblia es a be happy empecé con política hoy y yo nunca pero bueno hay sabe que la escritura dice hay de las que crían estamos viviendo en unos tiempos bien 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 malos y los niños están en peligro los quieren matar antes de nacer y cuando nacen los quieren pervertir así está la cosa y y eso está yo creo que yo me voy a ir para Rusia sí porque Putin dice que allí no quiere nada de esa poca vergüenza tiene más vergüenza que todos estos liberales de acá y Putin dijo que no aquí con esa aquí yo no no quiero anuncios ni quiero nada y al que yo coja lo meto preso a oferta limpia aquí no quiero pájaros ahí promoviendo su su pluma sin embargo el de aquí aboga también por eso por eso iglesia si la iglesia se lo propone le da una buena lección a toda esta gente en el día de de que vayan a votar olvídense de los colores y y voten por quien tienen que votar amén bueno hablando de todo eso el mensaje de hoy reparación porque voy a traer conciencia hay mensajes que son de para esto también es de bendición pero es crear una conciencia estuvimos hablando yo estaba viendo la televisión y no sabía cuál es el mensaje que iba a salir hoy y estaba hablando de por qué gente no recibe porque no sabe recibir no sabe lo que es recibir por fe ellos esperan ver para creer y primero hay que creer para ver y el de hoy es distinto está hablando de responsabilidad ¿cuánto le gustan las responsabilidades? a la mitad no pero antes de eso quiero nuevamente obsequiar este libro Meditación en la Palabra vierme su dirección me la puede escribir se lo vamos a estar enviando totalmente gratis este es un tema sumamente importante un día esto vamos a estar tocando sobre ese tema bueno póngase de pie un momentito vamos a la palabra mira María María el COVID no te mató yo te lo dije que no te iba a matar poca vergüenza ¿verdad? ya pensaba que la iba a ir no usted no la va a enliar todavía usted tiene que seguir fastidiando aquí en la tierra ya conmigo yo recibo en esta mañana la palabra de Dios implantada en lo profundo de mi corazón y cambia mi vida no seré el mismo mi mente será transformada por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre gracias Señor amén enviamos un saludo si David nos está viendo enviamos un saludo de parte mía personal ya la iglesia te envió un saludo pues ya ahora te lo envío yo es un hermano muy querido de nosotros y en el nombre de Jesús él tiene la victoria bueno como le dije hace un momentito pues hoy el mensaje es de concientización vamos a hablar de algo que es sumamente importante para la iglesia el por qué voy a coger este tema porque le hice unas cuantas cuestiones ¿sabes lo que quiere decir eso ahora? unas cuantas preguntas al Señor todas las iglesias en Puerto Rico sufrieron un éxodo desde María y entonces segundo éxodo fue cuando vino la pandemia hay gente aquí que yo no las veo desde que empezó la pandemia no la he visto más en la iglesia pero como dice el refrán el show tiene que continuar ¿verdad que sí? pero nosotros nosotros no es un show sino que tenemos que seguir trabajando porque lo más que hay son almas perdidas allá afuera ¿amén? y si nosotros nos proponemos cada uno de ustedes se propone y ora por eso de ganar dos o tres familias solamente en este año la iglesia se multiplica y de eso se va a tratar el mensaje de hoy porque algunas veces llegamos a vivir una satisfacción y nos olvidamos que tenemos que tenemos una responsabilidad ante Dios y algunas veces eso no permite que nosotros recibamos las bendiciones que debemos recibir porque no trabajamos para Dios venir a la iglesia a oírle un sermón oírle una predicación oírle una enseñanza y salir y hasta el próximo domingo eso no es servirle al Señor servirle al Señor es compartir el mensaje con otras personas necesitadas amén y la mayoría de la iglesia no le está sirviendo al Señor pero y que usted está haciendo aquí usted está aquí sirviéndose a sí mismo porque lo que está recibiendo es palabra pero la palabra que tú recibes para que la puedas compartir no para que te quedes con ella y se te mueran los familiares y se te muere el vecino y se te muera medio mundo al lado y tus compañeros de trabajo y usted coquí coquí como dicen aquí sin abrir la boca amén y una de las responsabilidades que Jesús siempre le dio a sus discípulos fue que predicaran que predicaran el evangelio del reino no tan solamente que se reunieran sino que predicar a mí me alcanzó una persona porque me predicó amén cuando yo estaba bien perdido bien perdido metido en las drogas hasta 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 lo lo último lo que se le llama un adicto a droga lo que le llaman vulgarmente un tecato yo fui tecato y ese muchacho que me nos ministraba yo vivía yo vivía en el residencial Luis Lloren Torres dicho sea de paso yo no salí de un monasterio yo salí de la crema donde allí te metes un escopetazo por 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 aquel tiempo y ese muchacho cuando nosotros por la noche nos reuníamos en la en la plaza unos arrebatados con marihuana otros con cerveza otros con droga pero ahí se reunían todos todos los adictos ese muchacho venía salía de la iglesia se paraba allí con todos nosotros no tenía prejuicio y empezaba a ministrarnos la palabra de Dios y nosotros lo atendíamos de hecho cuando ya cuando él se iba nosotros nos quedábamos discutiendo sobre lo que lo que él nos habló y del fin del mundo y de las cosas que estaban sucediendo y él fue sembrando las semillas sembrando las semillas hasta que la mayoría de los que nos reuníamos allí aceptamos al Señor unos de una forma otros de otra pero todos vinimos al Señor yo a él le llamaba Salmantín de Porre porque era un negrito buena gente y decía ahí viene Salmantín de Porre y nos va a dar su sermón de la noche nos quitaba la nota el arrebatamiento se desaparecía pero yo le doy gracias a Dios donde quiera que se encuentre si todavía está vivo y lo bendigo porque Dios lo usó para ministrarnos a nosotros y él no sabía que ahí iba a salir un pastor que iba a salir los ministros por eso usted no se sienta desalentado si usted le está ministrando a alguien y no ve fruto en el momento la semilla hay que darle tiempo pero hay que sembrarla amén algunas veces vivimos una vida egoísta solamente pensando en nosotros y venimos a la iglesia dame Señor bendíceme 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 y el Señor te dice pero que acuérdese que Jesús donde fue que nació Jesús él era que él era judío ¿verdad que sí? y los judíos son buenos negociantes y él dio una parábola de los talentos ¿verdad? se dio talento y algunos lo multiplicaron y otros pues lo enterró y cada uno de ustedes tiene algún talento que Dios le ha dado pero tiene una responsabilidad que trae recompensa cuando usted trabaja para Dios Dios lo recompensa en muchas formas que usted ve la bendición de Dios en su vida pero cuando usted deja de trabajar con el Señor usted sabe lo que pasa una vez el Señor me dijo cuando la gente deja de trabajar para mí se seca entonces por eso es que tú cuentas a gente en la iglesia que no dan fruto por ningún lado y lo que hacen es criticar bochinchar porque no hacen nada y se secan espiritualmente por esa misma causa porque no dan testimonio de Jesucristo si yo preguntara en esta mañana ¿cuántos creen que el Señor está a las puertas? estoy seguro que la mayoría de usted me va a decir amén pero ¿qué estamos haciendo? mucha gente se va a perder mucha gente se va a perder por causa nuestra porque no tomamos la responsabilidad la cual Dios nos puso a nosotros yo estaba hablando creo que fue jueves algunas veces a mí me da me da dolor en el corazón ver la forma que la iglesia de hoy en día porque la iglesia de hoy en día vive de una manera indiferente cuando la primera iglesia que alguna alguna vez hacemos referencia a ella y decimos que Dios se manifestaba de una manera extraordinaria pero era una iglesia que trabajaba para Dios y estaba dispuesto a dar su vida por Dios y muchos de ellos la dieron todos los discípulos apóstoles de Jesús dieron su vida por Jesús a todos los mataron menos a Juan pero a todos los mataron y yo le pregunté a los que estábamos aquí cuántos estarían aquí si supieran que al salir por esa puerta vinieran soldados y los masacraran eso lo estamos viviendo hoy en día no nos tenemos que ir allá en los tiempos de Jesús lo estamos viendo hoy en día ahora mismo los talibanes se meten en las casas y te cogen con una biblia en el celular si saben que eres cristiano y allí eso es una verdadera prueba de fe allí tú tienes que decir cuando te digan o niegas a ese Jesucristo o te tumbamos la cabeza que vas a decir y esas personas Dios no las va a poner delante mira tú que te quejabas porque te quejeron el asiento tú porque no ibas a la iglesia por una tontería que te fuiste ofendido porque el del parking te dijo pon el carro en reversa o parqueate aquí porque aquel dijo cualquier cosa porque el pastor predicó un poquito fuerte y dijiste no voy más a la iglesia cuando hubo gente que estuvo dispuesto a dar su vida ser quemado ser echado a los leones por la causa de Jesucristo amén yo sé que esto no es yo se lo advertí que el mensaje de hoy no es un mensaje de que de que el dinero te va a salir por la pluma de que viene una gran bendición sobre ti que las puertas de los cielos se va a abrir y va a derramar no no eso puede suceder si tú eres obediente a Dios si tú buscas a Dios como debes buscarlo amén porque Dios está dispuesto a bendecir ayer estuve en el Facebook y vi una persona que puso algunas cosas a mí me da un coraje tremendo pero yo me he controlado bastante antes le daba un sermón a la gente por teléfono yo me he controlado que decía el diablo ofrece el mensaje del diablo ofrece prosperidad decía mega iglesia y amor y un sin número de cosas bueno yo cogí a la persona y la bloqueé pero antes de bloquearle le dije dos o tres cosas este es el mensaje más estúpido que yo he oído porque hay gente que piensa así hay gente que critica las mega iglesias ¿sabes por qué? por envidia y porque lo que tienen es una pequeña iglesia el que tiene una mega iglesia no critica a otra porque tenga otra mega iglesia el que es próspero no 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 critica al que es próspero quien lo critica es el frustrado y el pobre y tenemos mucha gente frustrada en el evangelio que critica las iglesias grandes porque ellos lo que tienen es una pequeña y critica la prosperidad como si Dios no prosperara a la gente y por eso es que tiene que estar vendiendo alcapurria para poder comprar un amplificador por la mentalidad de pobreza que tiene entonces todos los patriarcas que fueron bendecidos por Dios no por el diablo por Dios que Dios los bendijo y los hizo riquísimos como Abraham Isaac Jacob y toda esa gente Dios los bendijo de una manera tremenda a David a Salomón eso no le molestó a Dios Dios es el dueño de la riqueza pero siempre hay gente con la mente estrecha porque así así lo han doctrinado tienen una mente estrecha no tienen ninguna clase de visión pero eso no es el mensaje de hoy búsquese segunda de Corintio capítulo 5 creo que lo que te estoy hablando te lo tengo que estar probando por la escritura el deseo de Dios es bendecir su iglesia pero quiere que su iglesia trabaje para él usted tiene familiares que van destino al infierno si usted no hace nada por ellos usted tiene compañeros de trabajo que también van camino al infierno si usted no le ministra usted tiene la palabra de vida yo algunas veces le he dicho esto a ustedes si esto fuera un antídoto que te podía liberar a ti del coronavirus vamos a usar el coronavirus si esto fuera una vacuna eficaz y yo te veo o no vamos a sacar el coronavirus del medio para que no me vaya a malinterpretar que esto sea un antídoto que te puede salvar de una enfermedad que tiene para morirte si no te lo tomas y yo lo tengo y te veo sufriendo y no te lo doy ¿qué usted diría de mí? alguien que hable que soy malo que soy egoísta que ¿verdad? una persona mala de igual manera usted tiene esto es el evangelio y si usted no lo comparte muchos se van a morir eternamente separados de Dios ¿cuántos me entendieron? ¿cuántos lo cogieron? y usted no tiene que ser un teólogo usted no tiene que saber mucho usted solamente con su testimonio usted puede ministrarle a la gente después que usted ore y tenga en su corazón de ser un instrumento para bendecir a otros Dios te va a usar de todas maneras quien da convicción es el Espíritu Santo no usted pero tiene que abrir la boca tiene que compartir hay gente en las iglesias que hasta el perro se le va a perder ok segunda de Corintio capítulo 5 verso 14 porque el amor de Cristo nos contriñe pensando en esto que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió verso 15 para que los que viven ya no vivan para sí oiga esto ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ello eso se supone que nosotros como cristianos ya no vivamos para nosotros vivamos para el Señor ok de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aún así a Cristo conocemos según la carne ya no lo conocemos así verso 17 este es un verso muy conocido por todos ustedes de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas que de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación que es la palabra perfecta para esto las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de quien quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de que quiere decir que cada uno de ustedes tiene un ministerio tal vez no tenga ninguno de los cinco ministerios pero usted tiene un ministerio y el ministerio que usted tiene es el ministerio de la reconciliación en que consiste eso que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta sus pecados y nos dio a nosotros la responsabilidad de predicar esa reconciliación no se la dio a los ángeles se la dio a nosotros y para eso vuelvo y le digo usted no tiene que ser un teólogo no tiene que saber mucha Biblia de hecho cuando el Señor llamó a sus discípulos ellos no tenían Biblia eso no existía ellos predicaban el mensaje el reino de los cielos se ha acercado predicaban el camino no eran teólogos hoy tenemos una iglesia muy llena de conocimiento pero estéril no da frutos y esperan que sea el pastor el que gane las vidas el pastor pastorea la iglesia enseña la iglesia pero los que los que paren son las ovejas no es el pastor yo tengo una responsabilidad que es enseñar y doctrinar para que tú puedas vivir una mejor calidad de vida y conozcas verdaderamente tus derechos en el evangelio pero la responsabilidad tuya es compartirlo el pastor no es evangelista hay gente que hasta demandan eso no porque el pastor no va y predica en la esquina porque el Señor no lo llama a predicar en la esquina sino a cuidar ovejas el que tiene que predicar en la esquina eres tú el que tiene que buscar las ovejas eres tú ok de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es ¿cuántas son nuevas criaturas aquí? si usted ha aceptado a Jesucristo como Señor de su vida y usted ha nacido de nuevo usted es una nueva creación usted es una nueva criatura todo lo viejo pasó y aquí no está hablando de ropa ni de esas estupideces que gente se inventa no, ahí está hablando de aquí está hablando de algo que sucedió dentro de ti que fuiste hecho una nueva creación usted tiene un espíritu nuevo dentro de usted dice en el verso 18 y todo esto proviene de Dios no es algo que nosotros hacemos quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio nos dio el ministerio de la reconciliación diga conmigo yo tengo el ministerio de la reconciliación si tú pensabas ay yo no tengo ministerio de nada pues usted está equivocado usted tiene un ministerio y el ministerio es suyo es reconciliar gente con Dios ahora esto es un mensaje bonito no es un mensaje de yo voy a reconciliar gente con Dios pero macheteándolos y estrujándole el pecado en la cara y diciendo limpio no eso no eso es lo que ha hecho la iglesia y eso no es evangelio evangelio son buenas noticias que aunque tú le estés ministrando a un impío al más pecador Dios no le está tomando en cuenta a él esa conducta sino que quiere que se reconcilie porque si se reconcilia nace de nuevo y esa conducta cambia amén pero la iglesia ha tratado de arreglar la conducta de la gente es como tratar tratar de limpiar un pescado sin haberlo pescado que profundo eso porquería que eso bueno señor perdona por esa mal parábola verso 19 que Dios estaba en quien reconciliando al mundo no tomándole en cuenta a los hombres que su pecado y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación la primera vez que yo leí esto y digo como es esto que Dios no le está tomando en cuenta a los hombres su pecado y porque le predicamos pecado en vez de predicarle mira Dios no te está tomando en cuenta lo que tú eres ni lo que has hecho lo único que él quiere es que te reconcilies con él y él habla de ti una nueva criatura y todo tu pasado será perdonado y vas a ser una nueva creación ese es el mensaje del evangelio no pararte en una esquina hablar de de maquillaje de pelo de esas estupideces esas estupideces yo sé que muchos lo hacen porque eso es lo que le han enseñado pero eso no es el evangelio y después se pregunta por qué le tiran piedra y por qué la gente los maldice la gente sabe que está mal cuando yo estaba mal cuando yo estaba en la adicción a drogas yo sabía que yo estaba mal me convertí como tres veces dije yo lo que quise fue que entré como entré servicios que daban en la calle cuando hicieron el llamado yo pasé en mi ignorancia yo no sabía lo que estaba haciendo tampoco lo que hicieron fue oraron por mí me dejaron ahí yo no sabía qué hacer pudieron haberme dicho mira necesitas esto necesitas esto otro deja la iglesia te venimos a buscar nada solamente oraron por mí por eso fue que me convertí tres veces y seguir lo mismo pero esa inquietud se quedó ahí y estando en un hospital rompiendo el vicio de droga ahí fue que el señor trabajó conmigo y estando yo en el hospital así en la cama el señor me pasó como si fuera una película toda mi vida esto es lo que tú has sido y esto es lo que te espera y muchos de los que estaban contemporáneos conmigo ya estaban presos y otros lo habían matado como le dije ahorita allí para ese tiempo eran con escopetas recortadas que mataban a la gente y yo estaba metido en las drogas y en varias ocasiones me vi al punto de ser asesinado pero gracias a Dios que había una señora que yo era amigo de su hijo y ella era una cristiana ella no quería que el hijo se juntara conmigo pero como éramos músicos le llamaban Eddie el loco imagínate a él y ella oraba mucho por nosotros aunque no me quería con el hijo pero con todo Dios me oraba por nosotros y yo creo que la oración de esa señora me ayudó y me libró de muchas cosas pero yo pudo haber caído preso alguna vez hacían una enredada se llevaban a todo el mundo y a Pedro no se lo llevaban entonces era entonces los los de la calle decían yo creo que Pedro es el que está choteando entonces tenía un problema algunas veces era mejor que me llevaran preso la gente creía pero no era eso después fue que Dios me habló y me dijo yo no yo te estaba cuidando yo no era yo era un poquito religioso yo tenía cierto respeto a las cosas de Dios y andaba siempre con mi estampita claro eso no hacía nada pero Dios ve la inclinación tú sabes el respeto hacia eso y me acuerdo que una vez que la policía me cogió porque una persona que estaba en el en el grupo donde estábamos tenía droga yo también tenía pero yo la tenía en las medias y el tipo al ver la policía que se tiró en ese momento mira y me la tiró así en los pies y me la echaron a mí me montaron en la en el carro policía y me llevaron para Piñones en el camino me llevaban a Sonde Diana para esa pandereta de Pentecostal me daban en el pecho y en una un tipo iba en una motorita mientras iban hacia Piñones y tú sabes la verja esa que la que vivía del aeropuerto de la carreta los policías se bajaron los que me llevaban a mí y agajaron al tipo yo no sé por qué y lo pegaron a la vez y le dieron trompa hasta perto del pelo y uno que estaba en el carro que fue que se quedó me decía tú ves lo que le están haciendo a ese lo que te vamos a hacer a ti no es nada y yo saqué mi estampita y empecé a prométer si me libra de esta líbrame de pero entonces me llegaron a Piñones me estaban diciendo te vamos te van a encontrar con la boca llena de moscas y allí después que me bajaron tiraron un par de tiros al aire y cogieron y me entraron a palo y yo me fui jodando y jodando y jodando y jodando hasta que me metí en el agua pero que me metí en un sitio y me había un montón de peñas aquello entonces cada vez que ellos me tiraban entonces empezaron a tirarme pedras y cada vez que me tiran una pedra yo me hundía y cuando sacaba la cabeza otra pedra hasta que se fueron y yo salí entonces como había parte que era un mangle yo me metí por el mangle para que no voy a hacer que me estuvieran esperando afuera entonces me fui hasta la jodilla y aquella usted nunca se ha metido en un fango que se le quedan los zapatos ahí ay Dios cuando pude salir de ahí yo estaba todo enfangado tuve la dicha de que por allí pasó una persona de Yolén y me vio y yo le conté me dijo metete en la parte de atrás acuéstate ahí y me llevó otra vez para el caserío pero aquello fue una pero de todas esas cosas aunque pasé por todo eso el señor me habló después y me dijo de todas esas cosas te libré en una ocasión iba saliendo del caserío a las casas con una persona que había tirado una cañona un muchacho joven este muchacho podía tener como 17 o 16 años cuando iba saliendo del caserío con ese tipo que fui fuimos a buscar droga porque algunas veces había lo que le llamaban pánico si usted conoce sobre eso era que casi no se conseguía solamente en algunos sitios por las heredadas que hacían y todo eso cuando vamos saliendo del caserío ese muchachito se baja de un carro y va hacia mí y hacia la persona que estaba al lado mío se me saca un revólver aniqueladito bien lindo una cosa bien y cogió al que estaba al lado mío y le metió dos tiros y me señaló a mí con el revólver yo cerré los ojos yo me quedé frisado yo estaba esperando la detonación porque de verdad que me quedé frisado frisado y yo así como vi que no pasó nada abrí los ojos y el muchacho iba fue y se montó en el carro y se fue y este estaba ahí zapateando en el suelo dos tiros tenía la sangre saliéndole así entonces se me acercan tres tipos y me dicen tú andas con él y yo que iba a decir vete porque te va a pasar lo mismo te van a te van a arrematar a ti el tipo era un cañonero el que estaba en el piso el cañonero ese tipo y le quitó la droga hacían unos días y lo estaban velando cuando me dijeron eso el correcamino se quedó corto conmigo yo crucé desde el caserío de la casa y yo le entré y yo creo que la Valdeorriotti ni me vio y llegué a mi casa y al rato como como a la hora el mismo carro donde se va a ver ese muchacho aparece frente a mi casa yo dije aquí se puso la cosa y yo dije voy a salir porque yo no voy a permitir que se bajen y tiroteen para dentro de mi casa y que coja a mi mamá y salí y cuando me voy acercando así veo que el que está guiando es un amigo mío de infancia y me dice ¿estás bien? estoy bien embarrado me dice ¿estás bien? y yo dije sí estoy bien estoy bien me dice tienes que dar gracias a Dios porque ese muchacho que yo fui él andaba conmigo y cuando él me dijo mira ahí está ese tipo que me tiró la cañola los otros días bájame aquí él le dijo si el otro que está con él no te ha hecho nada no lo toque por eso fue que el tipo no me disparó ahora ¿por qué le estoy contando esto? porque al mes de yo convertido una anciana que nosotros íbamos a su apartamento a orar que era paralítica ella estaba en su sillón de ruedas ella vino mientras estábamos orando en su casa ella vino y se me parqueó con el con el carrito al lado mío y me puso la mano y empezó a hablar en lengua y yo estaba yo yo sabía mucho sobre eso y empezó a leerme la cartilla ella no me conocía no sabía de dónde yo provenía empezó a decirme te te libré de esto te libré de esto otro te libré de un almacén también que nosotros quemamos que por poco me quemo yo dentro en el almacén que eso no lo voy a hacer el cuento porque es un poquito largo y me me dio la cartilla y dije ¿cómo esta señora sabe esto? ah porque primero empezó a profetizarme a decirme del ministerio y yo ministerio que callo es eso yo vengo de la calle yo no sé nada del evangelio nada de eso me había convertido sí pero que no sabía y empieza a hablarme del ministerio y yo ¿qué es ese ministerio? yo pensando porque no entonces me dice te voy a te voy a a a usar y vas a y vas a llegar a muchas partes del mundo yo pensando tú sabes esta señora parece que se habrá fumado pero cuando estaba yo cuestionando lo que ella me estaba diciendo ahí fue donde empezó a decirme y no dudes porque te libré de esto de esto de esto y espérate que la cosa aquí es en serio yo no sé de qué es lo que ella me está hablando eso del ministerio yo eso lo desconozco pero esto es en serio y todo lo que esa señora me trajo en ese día todo se ha ido cumpliendo aunque yo estoy residiendo aquí en Bayamón y esta es la iglesia donde yo estoy pastoreando el mensaje de aquí está saliendo al mundo entero a mí me llega de todas partes correspondencia de gente que escuche el mensaje que está aquí eso en ese momento yo no lo podía entender porque en ese tiempo no había ni celulares ni había internet no había facebook no había este youtube nada de eso existía pero Dios que sabe el futuro me lo pudo adelantar y todavía falta todavía hay muchas cosas que Dios tiene preparada para nosotros que todavía nosotros no la hemos visto cosa que ojo no vio mi oído escuchó por eso yo vivo confiado Dios fue el que me llamó yo tengo que ser fiel a Dios en todas circunstancias amén no solamente en las circunstancias buenas sino en todas ok vamos nuevamente y esto yo casi nunca lo comparto pero yo sé que cuando yo hablo de esto es porque alguien necesita oírlo y a lo mejor hay personas que me pueden estar viendo que se ha librado un sinnúmero de cosas y no saben que ha sido la mano de Dios y que necesitan a Jesús en su corazón a mí el Señor lo que me ha hecho es bien de ser un adicto a droga mire que bonito me ha puesto ok dice donde nos quedamos 18 18 vamos a coger 18 nuevamente y esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación en que consiste ese ministerio que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación quiere decir que Dios no le está tomando en cuenta a los hombres lo que están haciendo la forma en que viven el pecado en que viven porque Dios sabe que esa es su naturaleza es como tú coger un lechón lechón con un puerco un marrano tengo que decir todo eso porque eso hay gente que un cerdo un chancho para que me entiendan en toda Latinoamérica me dice que está hablando y tú reprocharle el por qué se mete en el fango por qué hace hoyo porque esa es su naturaleza para que él cambie yo tengo que cambiarle su naturaleza si le pongo la naturaleza de gato pues ya no va a ir al fango va a empezar a lamberse y a limpiarse ¿sí o no? o sea que los gatos se bañan a sí mismos y yo sé con la lengua se van porque esa es su naturaleza si tú ves un perro por la mañana cantando como un gallo ¿qué tú dirías? y los otros días yo vi uno era un popi un popi pero estaba siendo criado este donde había muchos gallos y él cantaba como el gallo y era perro ¿no? pero eso no era por naturaleza eso fue lo que lo aprendió pero Dios sabe que el pecador esa es su naturaleza pecar él no tiene una conciencia viva como la tenemos nosotros usted si ha nacido de nuevo a usted se le hace difícil pecar usted puede hacerlo pero se le va a hacer bien difícil porque va a sentirle ese remordimiento que antes no sentía antes te delitabas en el pecado y seguías para adelante pero ahora no puedes hacerlo porque te sientes mal se te contriste el espíritu se te contriste la nueva criatura que tienes en tu interior es como la gente piensa que la gente no va a entrar al cielo por causa de su pecado no es por causa de su naturaleza porque si acepta Jesús todos sus pecados le serán perdonados y recibe una nueva naturaleza que lo capacita para poder entrar al cielo porque todas las personas que murieron antes de Jesús tuvieron que llevar ser llevadas al paraíso y mantenerse ahí hasta que Jesucristo los redimiera porque no podían entrar al cielo a causa de su naturaleza pero ahora un cristiano muere instantáneamente entra a la presencia del Señor no va al paraíso amén y mucho menos va al limbo ni va al purgatorio el purgatorio no existe eso se lo inventó la religión además nosotros no somos perros para que nos expulguen tenemos que tener esa mente cuando ministramos al Señor porque nosotros una vez queremos proyectar a Dios como que Dios está súper enojado con la humanidad los que estamos enojados somos nosotros pero Dios no Dios desea que se reconcilien y con cuerdas de amor traerlos hacia Él por eso tú no puedes venir a la iglesia por nada que no sea Jesucristo ni por la comodidad ni por los cánticos ni por nada si una persona va así a la iglesia pues no está yendo por Cristo yo estaba pensando en esta mañana me estaba bañando porque algo hablé con mi esposa que no lo voy a decir pero sí, sí yo estoy seguro que si yo anuncio que Bad Bunny va a estar aquí que se convirtió o Ricky Martin o el otro Calle 13 o cualquiera de esos aquí no habría capacidad para la gente que vendría a verlo pero todos los que vienen a verlo no vienen por Jesucristo vienen por su ídolo no vendrían por Jesucristo porque si tú quieres buscar a Cristo no necesitas a ninguna de esos personajes ¿amén? por eso a la iglesia se tiene que venir a buscar a Jesús no para pasarla bien voy a la iglesia hay un aire acondicionado y estoy me siento como si estuviese en el mall allí allí está allí están mis nietos allí están allí con fraternizo con mis amigos allí veo no, no, no nada de esas cosas te deben de traer a la iglesia Jesús es quien te debe traer a la iglesia venir a adorar a Dios ¿amén? ok Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación así que somos ¿qué? ¿en el nombre de quién? ¿usted sabe lo que es un embajador? un embajador es una persona que representa un reino casi todas las naciones tienen embajadores cuando un embajador de Estados Unidos va a Rusia pues esa persona representa a Rusia a Estados Unidos en Rusia y viceversa y lo que diga esa persona es como si lo dijera el presidente y nosotros hemos tenido el privilegio de ser nombrados embajadores del cielo cada vez que tú te acercas a una persona para hablarle de Jesús el reino de los cielos se ha acercado a esa persona a través de ti la salvación ha venido de esa persona a través de ti tú eres portador de ella como le dije ahorita tú tienes el antídoto aquello que aquella vacuna que libra a la gente de pecado lo tienes tú pero tienes que usarla tú no sabes la capacidad que tú tienes el don que tú tienes hasta que no lo pongas en función ay yo nunca he orado por un enfermo y se ha sanado lo bueno es que por eso mismo porque nunca has orado dedícate a hacerlo en vez de estar recomendándole pastillas y recomendándole el especialista porque hay gente que es cristiana que cuando tú te acercas a ellos los que te vienen a dar un remedio pero no oran y ¿sabes por qué no oran? o por temor que no pase nada o porque no creen en la oración por eso no oran ay yo tengo un especialista más bueno un doctor ¿y conoce a mi doctor? ese hombre tiene una mano santa así hablaba mi abuela y yo era del campo y ella no decía doctor ella decía doctor doctor tiene una mano santa somos embajadores diga soy embajador yo represento el reino de los cielos aquí en la tierra el ministerio de Jesús fue repartido sobre todos nosotros dice así que somos embajadores en el nombre de Cristo y hoy esto está esto es un poquito difícil de creer a los legalistas como si Dios rogase por medio de quien reconciliados os rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios mire que clase de mensaje como si Dios rogase por medio de nosotros al pecador reconcíliate con Dios no pero que yo he sido tan malo no importa Dios no te está tomando eso en cuenta Dios desea que tú seas una nueva creación solamente tienes que aceptar su sacrificio un mensaje sencillo bonito sin condenación no es lo mismo que se acerque a alguien te vas para el infierno quien te mando a cortarte el pelo así el diablo te va a llevar los juicios la gente me dice algunas veces preguntan porque ustedes no hacen énfasis en la venida de Cristo y en los juicios porque eso yo ni voy a estar vivo para que voy a hablar de los caballos del apocalipsis se puede enseñar en la iglesia pero para que me voy a parar yo allá a meterle miedo a la gente de los caballos del apocalipsis que si azufre o gal del cielo y que si ese no es el mensaje del evangelio evangelio quiere decir buenas noticias todas esas cosas van a acontecer pero eso no es ahora va para que le vas a hablar del lago de fuego de azufre si eso no vamos a hablar del amor de Jesús hablar del amor de Dios que Dios envía a su propio hijo para darlo por ti eso es lo que tienes que predicar no meternosle miedo a la gente a la gente le mete miedo a hacer un aguaje que se va a convertir y vuelve cuando pierden el miedo vuelven otra vez a lo mismo porque no están viniendo a Jesús están tratando de escapar amén no es lo mismo tener revelación de Jesucristo y que tú lo aceptes a él que venir empezar a venir a la iglesia porque tienes miedo porque se está porque se está acabando el mundo eso es distinto tú puedes así de esa misma manera puedes ir a una logia puedes meterte en cualquier cesta por medio del miedo y eso no quiere decir que estás aceptando a Jesucristo como Señor yo te voy a decir una cosa hay mucha gente dentro de las iglesias evangélicas que no son salvos no han nacido de nuevo porque no se le ha predicado verdaderamente el evangelio no han aceptado a Jesús están por por el mensaje del miedo porque las plagas ay tengo miedo porque ayer lo he oído una cosa que es increíble y lo he oído un hombre de Dios Jimmy Swaggart le dieron una pregunta que si Dios le había pedido permiso el diablo que si el diablo le había pedido permiso a Dios para el COVID entonces hizo la referencia de Job mire esto es obra de hombre eso me no porque nadie puede hacer nada si Dios no se lo permite mira hay tantas cosas que Dios permite aquí eso no quiere decir eso no quiere decir que es la voluntad de Dios ayer estaba viendo yo de la segunda guerra mundial estaba viendo un documental de Hitler cuando trató de 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 ir contra Rusia que Mussolini era el que estaba como jefe de de estado en Rusia y el invierno los paró casi todos esos ejércitos murió a causa del frío y perdieron y no pudieron pudieron conquistar Francia y otros sitios más pero no pudieron la Unión Soviética y no fue que la Unión Soviética tenía un armamento bien tremendo no la naturaleza misma se encargó de parar el intento de Hitler en el mundo suceden muchas cosas que Dios las permite eso no quiere decir que esa es su voluntad Él permite que la gente los blasfeme que la gente los insulte y diga un sinnúmero de cosas eso no quiere decir que esa es su voluntad ah pero el diablo tiene que pedirle permiso a Dios el diablo hace lo que le da la gana este es su territorio Él es el Dios de este mundo y hasta que no sea encerrado seguirá siendo Dios de este mundo ahora Él no es Dios sobre nosotros toda aquella persona que cambia de reino ya Él pierde su autoridad sobre Él por eso nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo ahí es donde usted pertenece usted es un hijo de Dios usted nació de nuevo el diablo no tiene nada en usted tienen en los del mundo por eso es que los usa por eso es que están a favor del aborto están a favor de todo lo malo todo lo que Dios prohíbe porque ese es un espíritu de anticristo que está allá afuera y está en los gobernantes está en los legisladores está en los reporteros en los medios de comunicación por eso le pertenece al mundo y por eso yo ¿qué es lo que destilan? basura está en la música cuando tú ves un estadio lleno para ir a ver a una persona hablando malo y demigrando a la mujer esta generación está mala ¿sí o no? y lo que tú ves los noticieros ¿qué es lo que respaldan? lo malo porque esa es su naturaleza y Dios le permite todo eso porque Dios tiene que permitir todo eso Dios quiere que tú le sirvas voluntariamente sin obligarte Dios no salva a nadie ya Dios salvó a la humanidad pero la humanidad es la que tiene que recibir esa salvación Él no obliga a nadie no pierdas tu tiempo en orar Señor sálvame a fulano no pierdas tu tiempo lo único que puedes hacer Señor traerle convicción y que la persona tome la decisión de servirte convicción es una cosa y obligación son dos otra cosa Dios no puede tocar tu voluntad tú le sirves a Dios si quieres por eso que Dios no envía a nadie el infierno la gente va voluntariamente si tú rechazas a Jesucristo como salvador lo que te espera es las pailas del infierno aunque la religión te diga lo contrario aunque te envíen para el más allá para la eternidad ok búsquese marco capítulo 16 están aprendiendo algo aunque este mensaje de hoy es responsabilidad yo lo estoy yo lo estoy tratando bien verso 14 en adelante dice finalmente se les apareció a los once mismos estando ellos sentados en la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón eso es los discípulos porque no habían creído a los que lo habían visto que resucitado entonces en el verso 15 le da la comisión y esta comisión no está solamente para aquellos discípulos es para nosotros también dice ir por todo el mundo hermano pero yo no puedo yo no puedo ir a todo el mundo tú tienes un mundo tu familia es tu mundo la gente cercana a ti es tu mundo la gente en tu trabajo es tu mundo todas aquellas personas que te rodean es tu mundo no tienes que ir al África no tienes que ir bueno si Dios te llama amén pero todos nosotros tenemos un mundo alrededor ir por todo el mundo y predicarle el Evangelio a toda criatura tú sabes lo que hizo en ocasiones la iglesia especialmente la iglesia rajatabla la iglesia pentecostal rajatabla y otras más que distanciaban a la gente de los pecadores no 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 te metas ahí que todos son pecadores pues ahí es donde yo tengo que brillar ahí es donde yo tengo que llevar el mensaje trataron de hacer hasta una comuna aquí me acuerdo hace tiempo de solamente cristiano una urbanización que después encontraron que tenía albesto no me acuerdo como era se llamaba era un era un predicador que estaba en la radio si ciudad creo que era ciudad cristiana así pero era dirigida por un ministro que ahora no me acuerdo el nombre que salía por la radio David Figueroa si yo creo que si si Dios no nos envía a nosotros a hacer una comuna sino que estemos entre los pecadores por eso a Jesús les reprochaban que porque este come con pecadores y si son lo que necesitan Jesús no tenía problemas con compartir con pecadores ahora no compartía su forma de ser pero le mostraba su amistad hay gente que son cristianos y van a sus trabajos con una cara y machete ahí llegó el santurrón el bobolón es lo que usted tiene que aprender a hacer a mostrar a Jesucristo usted no está mostrando a Jesucristo usted está mostrando a un religioso usted tiene que compartir con toda clase de gente no haga sus obras pero comparte con ellos y le ministres el evangelio ellos van a encontrar algo diferente a ti cuántos ustedes han estado en un sitio que hay personas en conversa y de momento uno dice una palabra mala y se da cuenta que tú estás ahí perdón ¿verdad que sí? porque ya están reconociendo que tú eres distinto pero si tú vas y te pones la misma de ellos pues ya el que está mal eres tú pero tú no debes rehusar compartir con pecadores para ministrarle y que ellos vean a Jesús en ti amén ok ir por todo el mundo y predicar el evangelio diga evangelio busque el significado del evangelio para que usted vea que es buenas noticias a todas criaturas una buena noticia para un pecador es que Dios no le está tomando en cuenta sus pecados y lo que Dios quiere es que te reconcilies con él que te quiere dar vida y vida en abundancia dice el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado quiere decir que la bola está en la cancha de la persona Dios no envía a nadie al infierno la gente va voluntariamente por rechazar a Jesucristo y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán en nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán si tú quieres ver gente sanada pues vete y predica el evangelio y ora por la gente ok para que se cumpla esto que está aquí y el señor después que les habló fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios fíjate que estas fueron las últimas palabras que Jesús le dijo a sus discípulos no le dijo vete a predicar sobre prendas sobre pelo sobre falda sobre pantalones eso no fue eso no es eso no es el mensaje del evangelio sobre barba chiva patilla calvicie yo iba a una iglesia donde le enseñan a las hermanas hermanas si Dios le dio si Dios le dio piernas peluas por algo se las dio y cogían a las hermanas y le metían condenación tenían que haber todo y una mujer con piernas peluas para mí se ve horrible y después se ponían medias se veía peor todavía esos pelos esos pelos plegotados ahí pegados a la piel y por eso eran santas aunque tuvieran la lengua que le llegara al piso ah esa hermana anda en santidad si pellizcala para que vea que lo que va a salir es culebra por la boca yo viví todo eso entonces si un hermano se dejaba la chiva o se dejaba la barba no usaban el mismo criterio si Dios me la dio por algo me la dio no no tenía que quitarme para que para que estaba en santidad y una vez me dijeron que detrás del bigote se escondían los demonios y tú me veías en el espejo buscando a ver si tenía algún todas esas ignorancias se predican y se han predicado el que tiene mucho tiempo en el evangelio sabe que lo que estoy hablando es verdad y por por esas estupideces enviaron mucha gente al mundo y le quitaban el testimonio y los ponían en disciplina aquí viene una hermana que la pusieron en disciplina y le voy a decir una cosa eso se mete en el subconsciente de la gente y es bien difícil sacárselo y esa hermana vino aquí me dio por televisión y me dijo lo que pasa es que a mi me pusieron en disciplina en mi iglesia porque me corté la pollina y yo no me diga y la cuestión es que yo le pedí que por lo menos me dejaran limpiar los baños y me dijeron que yo no era digna de limpiar los baños que yo estaba en disciplina y yo dije tú no estás en una iglesia tú estás en una cárcel eso no es una iglesia el patrón que ponga esa disciplina es un burro no conoce no conoce a Dios ni conoce el evangelio porque no está mostrando amor esa mujer estaba condenada se sentía inferior se sentía sucia porque un pastor le dijo que ella había faltado a Dios porque se hizo una pollina esa es la idiotez más grande que puede tener un ministro y yo hablo así porque yo a mí esas cosas me dan un coraje ok ¿dónde me quedé? 19 ajá y en el verso 20 dice y ellos salieron y predicaron en todas partes ayudándoles ¿quién? y confirmando con señales la palabra con señales que le seguían ¿tú quieres que te siga las señales? predica hello en tu trabajo alguien se queje de algo pues ahí estás tú ay tengo un dolor de cabeza que no lo soporto en el nombre y ahí lo agaja y lo estruja todo o se le ve el dolor de cabeza o se le cae la cabeza una de las dos pero algo pasa pero algunas veces tenemos la oportunidad de ministrar y la dejamos pasar ¿tú sabes lo que es el testimonio de que alguien se te queje de algo y que tú ahora por él y de momento veas que ay ahora puedo venir a la carrera es un testimonio no tiene que ser cristiano Dios nos envió a los pecadores todos los que Jesucristo sanó eran pecadores no eran cristianos después le siguieron pero primero no eran pecadores amén para eso Dios te capacitó pero si no eres obediente múlquense Mateo 6.25 y vamos a terminar con esto porque ya estoy viendo ya llega un momento en la congregación de que las caras se le transforman y se ponen como pan carne y queso ¿qué se llama eso? hambúrguer con esto que voy a terminar nos vamos a dar cuenta de por qué algunas veces la provisión y los deseos que tenemos de que Dios nos bendiga no sucede como Dios quisiera que sucediera porque algunas veces tenemos las cosas invertidas en vez de buscar el reino de Dios buscamos las cosas materiales ahora mira como te dice por tanto os digo no nos afanéis si por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido mirad las aves de los cielos que no siembran ni ciegan ni recogen en granero quiere decir que no guardan ni esas cosas acuerda cuando Dios lo sacó de Egipto que todos los días le daba y no permitía que lo guardaran para el otro día porque Dios quería que dependieran de él y que todos los días darle maná fresco pero siempre había gente listo que trataban de guardarle y se le convertía en gusano Dios quiere que él sea tu suplidor todos los días amén que todos los días tú dependas de él mirad las aves de los cielos que ni siembran ni ciegan ni recogen en granero y vuestro Padre celestial la que no valéis vosotros mucho te vale más que las aves de los cielos y las aves de los cielos tú has salido por ahí has visto a un pájaro llorando de hambre yo tenía uno ese sí usted sabe lo que es un mayna es un pájaro negro que tiene una línea aquí amarilla yo se lo regalé aquí a una hermana a aquella y ese mayna era un fresco porque se pasaba pitándole a las mujeres sí yo se lo regalé a aquella que vende libros ahí ¿te acuerdas del pájaro negro que yo te regalé? que pitaba el mayna pero lo primero que aprendió fue a decir hambre entonces ese pájaro tiene algo peculiar que ese es como la llagareta es come y tira come y tira y formaba una montaña de porque se la comía y por ahí mismo era como si fuera una diarrea perpetua que tenía el pájaro ese pero son así son así entonces ay Dios mío ya déjate entonces ese pájaro sí yo abría la puerta y a ver hambre hambre es el único pájaro que yo he visto era porque estaba encerrado pero yo no he encontrado ningún pájaro diciendo eso por ahí porque Dios los alimenta Dios le da sustento y él dice ustedes valen más que un pájaro porque ustedes se preocupan y se afanan por las cosas materiales y así está la iglesia Dios quiere prosperar la iglesia y darle cosas buenas no malas buenas pero eso no debe ser tu objetivo para servirle hello ocupate del reino de Dios y todas esas cosas vendrán por la añadidura y mira como dice y quien de vosotros verso 27 podrá por mucho que se afane añadir a su estatuda que nadie por más que te afane tú no puedes crecer de la noche a la mañana y por el vestido esto me gusta mucho esta parte esto lo está diciendo Jesús esto no lo está diciendo cualquiera ni ningún ministro ¿por qué os afanáis por el vestido? considerar los lirios del campo ¿cómo crecen? ¿no trabajan? ¿usted ha visto los lirios? que lindos son hay de muchas clases una cosa tiene unos colores hermosos ellos ni trabajan ni hilan así hay algunos hermanos también que lo único que cogen es eso ni trabajan ni hilan pero digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos oiganme les voy a decir una cosa Salomón era la persona mejor vestida que ha habido sobre la tierra lino fino él no usaba frutas de luna lino fino bandos de oro todo lo que usted pueda pensar Salomón se vestía fue el hombre mejor vestido del mundo y aquí te dice que Dios te puede vestir igual tú sabes que a mí me han criticado ¿verdad? una vez uno me escribió y me dijo con los trajes que usted se pone comen yo no sé cuánto y yo le escribí usted tiene razón comió el que hizo el botón comió el que cosió comió el que hizo la etiqueta comió el que hizo el algodón o el poliéster la fábrica el que lo cargó el que lo vendió todos cobraron gracias a se cayó sí porque hay gente bobolona que es como una yo lo aprendí de un hombre que le criticaron porque tenía un Mercedes Benz y entonces alguien se le acercó con el mismo cuento con ese Mercedes Benz con el dinero que costó eso comerían yo no sé cuántas personas y dije sí comieron el que hizo la goma el que hizo el fresco el que hizo todos los cables el que hizo la bombilla el que hizo la puerta el que hizo todas esas el que lo vendió el que lo transportó todos esos comieron ¿sabes? la gente habla sin pensar y aquí Dios dice que él te va a vestir mejor que Salomón el hombre mejor vestido de la tierra mira mira y te lo dice dice déjame ver dónde dónde nos quedamos 29 vamos al 30 y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno Dios las viste como así que ni a un Salomón se vistió como ella no hará mucho menos por vosotros mucho más por vosotros hombres de poca fe nunca critiques a una persona por estar bien vestido si a ti no te gusta vestir bien ese es tu criterio eso allá tú pero nunca critica a nadie ni porque tenga buen vestido ni porque tenga dinero ni porque tenga cosas buenas porque eso se le llama envidia yo estoy seguro que si una de esos que critican la prosperidad ellos fueran próspero los que critican las mega iglesias si ellos tuvieran una mega iglesia porque la gente lo único que critica es lo que no puede poseer o lo que no tiene nunca vas a ver un rico criticando a otros ricos vas a ver un pobre criticando a un rico hello ok el 31 no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los gentiles la gente no cristiana busca todas estas cosas pero vuestro padre que vuestro padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas no dice que todas estas cosas son malas sino que dice que sabe que tenéis necesidad quiere decir que no es pecado como algunos cristianos quieren decir verso 33 que ese es importante más buscar primeramente el reino de Dios y que y todas estas cosas o serán añadidas por Dios no te vas a tener que apanar no te vas a tener que pasar confesar mucho ni creer mucho porque si tú te encargas de Dios Dios se encargará de ti si tú te encargas de la obra de Dios Dios se encargará de todas tus necesidades y lo verás en tu vida bendiciéndote amén pero hay que entrar por el libro y que buscar el reino de Dios compartir el evangelio para que el reino de Dios crezca para que la gente reciba la justicia de Dios eso nos toca a nosotros somos embajadores somos sacerdotes somos reyes si o no somos reyes y sacerdotes en esta tierra pero tenemos que ejercer el ministerio no solamente tener títulos algunas veces tenemos los títulos pero no hacemos nada hay gente que estudia en un seminario y después no hacen más nada estudian seminario estudian capellanía ¿para qué? ¿qué estás haciendo con eso? ¿hello? ¿alguien está aquí? en esta iglesia nosotros nos encargamos de enseñar la palabra aquí no aquí no damos sermones aquí te enseñamos la palabra y mientras más tú recibes más te es demandado amén yo en esta mañana me limpio las manos como pilates y se los dejo a ustedes vamos a estar puestos de pie gracias señor en esta mañana antes de de yo terminar hoy tenemos varias visitas ¿quién nos visita en esta mañana? la familia completa ¿está ahí? be blessed and be happy ¿quién más? Dios te bendiga ¿a otra persona más por ahí? ok qué bueno bienvenido dámonos un aplauso a todas estas personas que nos visitan ahora antes de terminar yo quiero dar la oportunidad si hay alguna persona aquí que no ha recibido a Jesucristo como señor de su vida este es el día de salvación si reservías al señor y te descargaste o abandonaste el evangelio este es el día de reconciliarte nuevamente con el señor él no te va a reprochar nada como el hijo pródigo que cuando pidió su herencia y fue lo gastó por allá haciéndolo malo cuando vino para atrás Dios no le reprochó nada a su padre no le reprochó nada no le dijo ya desgraciado después que te embarraste por allá ahora vienes verdad nada se regocijó le dio un beso y le digo póngale ropa nueva un anillo nuevo y vamos a celebrar que este hijo que yo creía perdido ha vuelto alrededor y ese llamado es para toda persona si hay una persona que me está viendo que está descarriado que ha dejado al señor por lo que sea este es el día para que te reconcilies con él y vuelvas a embobinar nuevamente el señor no te va a reprochar nada no importa lo bajo que hayas caído no importa donde hayas caído Dios quiere reconciliarse contigo Dios quiere que vuelvas a redir y que sigas hacia adelante ¿habrá alguna persona aquí que no conoce a Jesús que quiera aceptar a Jesús como su salvador en esta mañana? ¿habrá alguna? dígame no hay nadie todos son cristianos que bueno pues cualquier persona que me está viendo escríbanme un textito ahí yo quiero aceptar al señor y las personas que tenemos aquí que son cibernéticos te vamos a ayudar yo sé que hay muchas personas que van a oír este mensaje y que va a ser de bendición para su vida amén ahora antes de irme quiero orar por todo si hay alguna persona necesitada en el día de hoy que tiene alguna enfermedad yo quiero orar por ti no tienes que pasar al frente aquí hay una persona que nos escribió que su hijo a su esposa y el bebé tienen COVID ok vamos a vamos a orar por esto y vamos a aprovechar que usted si usted está aquí y necesita sanidad para tu cuerpo lo único que te voy a pedir que te ponga tu mano en el pecho amén el Espíritu Santo si eres cristiano el Espíritu Santo que está en ti es el que vivifica tu cuerpo el que sana tu cuerpo tú lo que tienes que creer amén y vamos a enviar la palabra a favor de estas de de estas personas que están afectadas con con el COVID Padre en el nombre de Jesús yo envío tu palabra a favor de cada una de estas personas yo reprendo todo espíritu de enfermedad todo espíritu que está detrás del COVID en el nombre de Jesús y los declaro libre para gloria de tu nombre y aquellos que están aquí presentes que necesitan un milagro de ti Padre en el nombre de Jesús yo declaro sanidad en todos los cuerpos en el nombre de Jesús Satanás suerte a la propiedad de mi Padre en el nombre de Jesús te lo ordeno declaro salud sobre cada uno de los hermanos en el nombre de Jesús y el pueblo dice amén be blessed and be happy nuestra hermana necesito ahorita chistir no te vayas temprano y dos o tres más que vamos a cambiar el monitor ese cuando se termine el servicio venga joven gracias la iglesia la familia de la fe te invita a sintonizar su canal familia visión hd ahora por el sistema ruco disfrutarás de mensajes de fe esperanza y restauración que bendecirán tu vida también puedes bajar la aplicación para que nos veas en tu celular 24 7 familia visión hd desde puerto rico para el mundo familia visión hd si este ministerio ha sido de bendición a tu vida te invito a que te hagas un colaborador con una ofrenda mensual para continuar bendiciendo a otros con un mensaje de fe y esperanza juntos seremos de bendición a otros a cambio recibirás literatura y mensajes que enriquecerán tu vida espiritual no pierdas la oportunidad de ser una bendición a otros a través de nuestro ministerio dios te recompensará bendiciones